y en Nicaragua el número de víctimas se sigue acumulando día tras día. La evidencia y los testimonios contenidos en este informe muestran la forma en que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino también perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social. Las tácticas han sido diversas y sin embargo en el informe nos enfocamos en tres. La primera es la táctica de las detenciones arbitrarias y la verdad es que las cientos de detenciones arbitrarias ocurridas desde abril del 2018 muestran cómo el gobierno de Nicaragua utiliza el poder judicial como una de sus armas favoritas. Esta es una estrategia que si bien inició en abril del 2018, al día de hoy no ha cesado, ni siquiera la pandemia ha logrado parar las detenciones ilegales de activistas. Como decía la comisionada Urrejola, al día de hoy más de 100 personas están tras las rejas solo por ejercer sus derechos. Una y otra vez observamos cómo las autoridades siguen ignorando la garantía básica del debido proceso, desde la existencia de una orden judicial, el respeto a la presunción de inocencia, hasta la comunicación libre y privada con el abogado de su elección. Tras ser detenidas, las personas identificadas como opositoras son acusadas de cargos fabricados y llevadas a centros de detención donde denuncian abusos y malos tratos. Algo que ha cambiado respecto a fases anteriores de la crisis es que actualmente los crímenes que mayor o que frecuentemente se les imputan, de acuerdo a abogadas y abogados consultados, incluyen la extorsión y el tráfico de drogas. Estos tipos de cargos estarían buscando, además de castigar, dañar la reputación de los activistas. Un ejemplo de este caso es la situación que vive John Serna, un caso que documentamos gracias a la colaboración con la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua. John es un joven activista de 24 años que fue detenido el año pasado. Su arresto fue la culminación de una campaña de hostigamiento y ataques, fue acusado de tráfico de drogas. Su abogado dice que el juicio apenas tuvo la capacidad de ejercer la defensa. A finales de mayo, John fue sentenciado a 12 años. La historia de John se repite una y otra vez en Nicaragua. Otro caso es el de María Esperanza Sánchez, una activista política arrestada el año pasado, acusada también de tráfico de drogas y condenada a 10 años de cárcel. O el caso de Celia Cruz, una mujer trans acusada de secuestro y condenada de 11 años. Resulta claro que las acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas no son más que viles pretextos para encarcelar a las personas activistas. Sin embargo, esto no es lo único que enfrentan las personas activistas en la prisión. Actualmente se les suman los riesgos a la salud que trae aparejado el virus COVID-19. De acuerdo a los testimonios recogidos, muchas personas detenidas han mostrado síntomas compatibles con el virus o tienen condiciones preexistentes de salud que los hacen especialmente vulnerables. Sin embargo, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios de calidad. La segunda táctica que documentamos en el informe es ciertamente la aprobación de leyes para callar las críticas y el disenso. En este caso es importante iniciar diciendo que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en las que gracias a la colaboración de los poderes legislativo y judicial se ha generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras. Desde el inicio de la crisis la batalla estatal contra las organizaciones de derechos humanos ha sido clara y frontal. Como es conocido, una de las tácticas empleadas fue la cancelación de los registros legales, el allanamiento de sus instalaciones y la incautación de sus bienes. En la actualidad, sin registro, las actividades de las organizaciones pasan a ser irregulares a los ojos de la ley y su personal blanco de mayores ataques. Como ejemplo de ello se encuentra la reciente destrucción de una de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el desmantelamiento de las instalaciones de respetados medios de comunicación. Estos ahora son centros de salud para la atención de pacientes con adicción a alcoholismo y drogadicción. Entonces, y están haciendo lo mismo con las oficinas de confidencial esta semana, que eran los medios, son los medios que Carlos Fernando de Chamorro también se lo cerraron. Lo que ha pasado es que también hay otros medios que, por ejemplo, los que todavía existen están siendo víctimas de intimidación y terrorismo fiscal. Están usando lo que es la institución de recaudación de impuestos para embargar. El Canal 12, por ejemplo, tiene demandas por cantidades exorbitantes, por reparo fiscal donde jueces alineados con el gobierno han ordenado el embargo del canal. Otros canales que no se alinean con el gobierno porque no quiero decir que son canales de oposición, simplemente son canales que no comulgan con la línea del Estado y ellos obviamente están pasando por lo mismo. Están siendo producto de grandes multas fiscales y tratar de mantenerlos alineados de esa manera. Las radioemisoras también, que no están con la línea del gobierno, están pasando por lo mismo. La radio Darío de León, en las últimas semanas la policía ha ejecutado tres operativos allanando la casa del director de la radio, Aníbal Toruño, conocemos la historia de Aníbal, los que hemos seguido obviamente lo que ha pasado en Nicaragua porque le quemaron la radio en abril del 2018. Llegaron esta vez, las últimas semanas, hasta llegaron con perros el operativo Canino justificando que buscaban drogas y armas. Al conductor de la unidad móvil de la radio lo detuvieron, lo amenazaron de ser golpista, le secuestraron la unidad móvil, computadora, disco duro, celular, todo lo que tenía y lo multaron por conducir de manera temeraria, suspendiendo su licencia de conducir. Todo esto vemos como una estrategia silenciosa, de intentar disminuir la capacidad de trabajo suspendiendo la licencia hasta de los colaboradores.